Las madres de presos políticos no se imaginan pasar otra Navidad sin tener a sus hijos en sus viviendas. Es por ello que este jueves se iniciaron una huelga de hambre para presionar al gobierno a liberar a los reos de conciencia. ¿Ustedes tienen temor de alguna afectación en su salud producto de esta situación? Pues la verdad sí, pero como lo hacemos por amor a nuestros hijos, ya eso ya no importa. Vamos a estar aquí en la iglesia todo el tiempo necesario y aparte vamos a estar en oraciones. Por eso le he pedido al pueblo nicaragüense también que se una con nosotros en las oraciones todos los días. A las 6 de la tarde nosotros vamos a hacer la cadena de oración y a pedirle a nuestro señor Jesucristo que nos ayude, que nos dé la fortaleza para seguir adelante y también que libera a Nicaragua de todas estas barbaridades que nos están sucediendo ahorita. Un fuerte dispositivo policial rodeó la parroquia San Miguel donde están albergadas las madres para realizar ayuno y oración. Aún así dicen no amedrentarse. Todo lo que pase aquí, además de eso, le hacemos un llamado al gobierno, ¿verdad? Con el asedio que está haciendo, que es responsabilidad del gobierno si algún simpatizante del Frente Sandinista viene a agredir a estas madres aquí en la iglesia de San Miguel. Hacemos responsable al gobierno de los que les pase, ya sea por agresión o por omisión de parte del gobierno en su salud. Además de eso, lo estamos haciendo en Masaya porque consideramos que hay más respaldo de la gente de Masaya, ¿verdad? Porque son gente aguerrida, lo han demostrado que en sus actividades cívicas que están dispuestas hasta las últimas consecuencias, por eso decidimos hacerlo aquí en Masaya. Marcos Medina, Noticias 12.